Vamos a preparar un culán casero y muy rápido. Empezamos añadiendo tres cucharadas de mantequilla, la derretimos en el micro y añadimos dos cucharadas de miel, un chorrito de extracto de vainilla, un huevo y removemos. Vamos con dos cucharadas de cada harina y cacao. Media cucharadita de levadura en química, una cucharada de agua caliente y espolvoreamos canela. Nos lo llevamos al micro durante 30 segundos a máxima potencia. Lo sacamos a medio hacer y añadimos dos onzas de chocolate justo en el centro. Lo volvemos a meter en el micro durante un minuto y medio. Le damos la vuelta y añadimos mi crema favorita, la de coco crunchy con avellana triturada. Ya podemos cortarlo y a disfrutar de una buena merienda.